Música Los movimientos estudiantiles de la Universidad de los Andes también se hacen presentes acá en la avenida 4 Bolívar en este tarima del día de la juventud cuando los jóvenes de todo el estado de Mérida han salido a las calles al igual que el resto de los jóvenes de Venezuela a exigir libertad, a exigir un cese en la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a conversar con la dirigencia del Movimiento 13 que es uno de los movimientos de más trayectoria dentro de la Universidad de los Andes. Te da tu nombre por favor. Junior Muñoz, presidente del Centro de Estudiantes de Economía, dirigente del Movimiento 13. Hoy nos encontramos nuevamente en las calles con la gente, con los merideños, con los venezolanos para exigirle al usurpador, para exigirle a ese gobierno que hoy nos tiene secuestrados que cese la represión contra los venezolanos y que de una vez por todas convoque las elecciones libres y democráticas que es la que queremos todos los venezolanos. Ya basta de amedrentamiento con los venezolanos, necesitamos ayuda humanitaria, bienvenida a la ayuda humanitaria, necesitamos elecciones libres, bienvenida a las elecciones libres, pero queremos nosotros que se respete la constitución. Muchísimas gracias a Junior Muñoz, quien es dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, a referirse a esta actividad que se desarrolla, donde cientos de merideños han salido a las calles a respaldar al gobierno de Juan Guaidó. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.